Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos ahora sí que a la fase final de lo que es el clausura 2020 en esta ocasión pues este es el torneo que se debería de haber terminado pero pues no se hizo por el coronavirus así que quedamos en cuarto lugar y clasificamos clasificamos a la liguilla esta vez sin tener ese problema que tuvimos en el torneo anterior de los jugadores acuérdense que en este juego es muy importante que pues que les des tiempo a los jóvenes normalmente se están pidiendo mil minutos para todos los jóvenes y pues nos fue muy bien ¿no? a mí me gustó mucho cómo Leo Castro funcionó en esta temporada acuérdense que Leo Castro vino con una lesión ¿sí? y vamos quiero que vean la estadística de Leo Castro Leo Castro este colombiano crack pues anotó 8 goles 8 goles en 13 partidos me anotó 7 en la liga 1 en la copa y 1 no oficial o sea que últimamente me ha funcionado muy muy bien este Leo Castro cambiamos de portero porque pues desgraciadamente Axel Werner no quiso renovar el contrato en este tipo de problemas siempre vamos a tener con algunos jugadores que se quieren poner los moños lamentablemente este porterazo que pues viene del Atlético de Madrid no quiso renovar con nosotros así que en unos meses más o en un mes más pues ya va a regresar a España hay unas cosas que no me gustan hay unas cosas que no me gustan hay una cosa que no me gusta de este equipo que que la directiva me bloquea los con los 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 fichajes me exige que sean de España pero como diablos piensas como diablos pienso yo fichar un buen equipo un buen jugador desde España siendo que como ustedes sabrán en España son carísimos carísimos los fichajes y no me dejan ni fichar jugadores nacionales los trato de de convencer de que necesito yo ese mexicano ese nacional no me quita plaza y no quieren entonces voy a ver si terminando la temporada puedo cambiar esa filosofía porque ok está bien que este equipo sea filial del Atlético de Madrid está bien que este equipo pues ahora sí que 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 fichen por su filosofía porque pues tienen sangre española pero no me vengan a que cuando yo quiera fichar un joven promesa de España no se pueda porque está bien caro y no me quieran dar dinero porque también no me quieren dar dinero vamos muy bien el rendimiento del manager va muy bien o sea estamos haciendo una temporada tremenda tremenda y ganamos la copa ganamos la copa así que pues para que ustedes estén enterados ganamos le ganamos al Tijuana es la primera vez que el equipo de San Luis gana una copa la copa México así que ganamos lo que es la copa así que ganamos lo que es la copa así que ganamos lo que es la copa le ganamos al Tigres increíblemente le ganamos al Tigres 3 por 0 el cual pues Leo Castro se aventó dos golazos entonces pues somos favoritos al título es la primera vez que después de utilizar una táctica pues me está funcionando todo muy bien tuvimos en Copa en Copa México tuvimos un milagro porque estábamos ganando tres por cero con el Morelia y digo yo ah pues estamos ganando tres cero no pasa nada vamos a meter puros vamos a poner puros reservas y pues me meten tres goles el Morelia y me obliga ir a los penales y en los penales gano en los penales con puro joven y con dos jugadores expulsados entonces fue algo increíble este resultado porque casi casi me eliminan casi me eliminan en los cuartos de final entonces ahí decidí yo pues ya no ya no jugármela con con los reservas porque mis reservas están horribles así que ganamos ganamos los cuartos de final después de ahí nos fuimos contra Tijuana no después de ahí nos fuimos contra Chivas y pues Chivas le ganamos cuatro cuatro por uno igual vamos a jugar contra Chivas en en los cuartos de final así que pues no va a haber mucho mucho problema hablando con México México creo que los únicos partidos fueron dos amistosos que nos fueron muy bien le ganamos a Gales cinco por tres este este partido para mí fue increíble porque Raúl Jiménez anotó cuatro goles y Chicharito anotó al minuto cincuenta y ocho pero Gareth Bale, Sam Volquez y Joel Rendón empezaron a remontar empezaron a remontar y dije yo no no puede ser esto esto no puede pasar pero pues al final ganamos aquí el detalle es que Raúl Jiménez Layún, Guardado, Tecatito, Corona son jugadores que solamente los podría usar por cuarenta y cinco minutos o sea los clubes solamente me decían ey este jugador solamente puede jugar cuarenta y cinco minutos y ya entonces pues ya se imaginarán cómo hice las alineaciones aquí no hubo ningún problema porque México tenemos una plantilla muy buena y pues el partido que más más me asombré fue el de Francia porque estábamos perdiendo dos por cero Kylian Mbappé me metió un golazo Koman también y pues ya o sea estaba yo lidiando contra pues estos jugadores rapidísimos Francia era un equipo rapidísimo que decía yo bueno puede ser wey o sea no puede ser que esté perdiendo dos por cero y de repente Dembélé se lesiona Koman se lesiona y ahí empieza a caerse el equipo francés y nosotros aprovechamos aprovechamos esas dos lesiones con un golazo de Chucky Lozano y con otro golazo de Chicharito y empatamos los cartones o sea se me hizo un partido muy muy nivelado y pues solo así solo así quitando a Dembélé y a Koman pues pudimos empatar en este amistoso a Francia ahora sigue jugar Trinidad y Tobago la semifinal de la Liga de Naciones de Norteamérica que después yo pienso que vamos a jugar contra Estados Unidos y después vamos a jugar otra vez contra Estados Unidos el día 13 de junio y ya después de ahí en septiembre empiezan lo que son pues ahora sí que la clasificación para el mundial que en el cual está Jamaica, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica para el mundial de Qatar del 2022 que este sí vamos a estar ahí pues jugando ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con la serie de el Atlético San Luis? pues vamos a ver si podemos cambiar de equipo porque me está o sea realmente me están miren vamos a ver empleados realmente me están bloqueando mucho el crecimiento del equipo así que lo que vamos a hacer es después de esta después de esta temporada vamos a ver qué qué equipo de mayor reputación están buscando manager y qué equipo está buscando manager para irnos nosotros ¿no? por ejemplo aquí hay varios que pues no tienen no tienen manager y pues desgraciadamente el único bueno es este este que es el 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 Sao Pablo creo que es el Sao Pablo ¿no? el Bra no 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 bueno este que pues sí le fue muy apenas está empezando apenas está empezando la primera edición brasileña y pues necesitamos necesitamos tener un buen equipo para poder para poder hacer cosas buenas ¿no? o sea si si me van a estar si me van a estar bloqueando siempre lo que es este si me van a estar bloqueando siempre lo que es el pues el no poder bloquear pues vamos a estar buscando cosas ¿no? vamos a estar buscando cosas nuevas vamos a ver cómo termina termina esta temporada a mí en lo personal pues me está gustando el equipo el equipo está con ganas el equipo el equipo está teniendo un buen rendimiento y además si estamos viendo por ejemplo las estadísticas las competiciones pues obviamente estamos viendo que tengo a Leo Castro como como pues goladador estrella Felipe Callevos Javier Cortés el Nico Ibañez lleva cinco goles pero pues bueno vamos rápidamente ya vamos rápidamente ya vamos a aventarnos los cuartos de final a ver hasta dónde llegamos porque en este partido necesitamos ver eso por lo pronto no vamos a tener partidos de la selección mexicana solamente en este video vamos a ver la liguilla les recordamos que San Luis no ha ganado ningún ningún título desde que ascendió y se me olvidaba que nos salvamos del descenso ahorita les voy a enseñar eso que era una de las metas ¿no? de salvarnos al descenso a ver bueno pues Talavera ya se retira el 28 de mayo Talavera se retira algo que que tengo que checar es un portero pero no van a querer no van a querer que fiche un portero van a ver que fiche alguien que vaya de España pero pues es que ¿a dónde? ¿a dónde? de México para que vean convoqué a Pissuto Eugenio Pissuto este jugador estrella que juega en el Lille bueno jugaba en el en Pachuca pero se fue a jugar a Francia es un jugador mexicano italiano y pues vamos a ver qué tal qué tal juega este crack que no ha jugado en la liga mexicana no tiene mucha experiencia pero se habla mucho de él ¿no? vamos a ver qué onda con esto se supone una fácil victoria para nosotros ahorita les voy a enseñar ahorita les voy a enseñar los puntos de media así rapidón 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 clasificación de la liga puntos de media obviamente el Jual SFC lamentablemente pues descendió descendió a la liga de ascenso nosotros estamos en tercer lugar ya una vez estando aquí en este lugar y al momento de resetearse lo que es la tabla porcentual ahí nos vamos a quedar entonces eso es lo que más me gusta que pues ya no me voy a mover Juergen Damm es el único es el único seleccionado mexicano que tenemos así que pues pues es que de ahí ya no hay ya no hay nadie más tengo tengo que cambiar tengo que cambiar a estos estos jugadores porque al parecer no puedo poner a Macías por ser eh club mecenas 15 nada más que que es un Sada pero bueno eh no 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 puedo meter dos porteros que pedo vamos a poner a Campos y bueno vamos a enviar equipo si yo sé que Juergen Damm no ha jugado muy bien vamos a ver que tal nos va ahora con este este partido saque inicial empieza vamos a jugar necesitamos hacer algo interesante confiamos en Leo Castro plenamente vean eso mira nada más Alexis Vega 10 goles en la temporada 10 goles y así está jugando así está jugando el Atlético el Atlético de Madrid el Atlético eh mira fuera de lugar no es fuera de lugar solito solito se quita el portero el portero no hace nada y ah es lo metió Chivas perdón perdón pensé que era me confundí el pinche me confundí pensé que los rayados era yo bueno chingado soy este equipo gacho color agua maldito color agua soy yo chingado por eso donde decía yo Alexis Vega quien es Alexis Vega tengo un Alexis en el equipo pero no es no es el Alexis que yo pienso pero ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy me voy a enojar me voy a enojar falta me voy a enojar ahorita van a ver espero espero y enojarme porque no puedo no puedo perder con contra Chivas en la casa no puedo perder contra Chivas en casa mira ahí está ese es otro Alexis ese es Alexis mío ese es Alexis es mío Alexis Rodríguez seis goles en la temporada vean nada más como dan aquí si hace buenos centros maldita sea mira pinche centros boom wey te volte pronto aquí si hace centros aquí Jürgen Damm si hace buenos centros aquí Jürgen Damm hasta ha metido goles ya lleva como cuatro goles más o menos o sea aquí si está jugando bien en la realidad pues no sé cómo está jugando en la MLS pero con Tigres no hacía buenos buenos centros y qué extraño que Tigres me haya vendido me haya vendido este este lateral porque andaba buscando otra cosa y pues sí me ayudó me ayudó bastante me ayudó bastante Jürgen ha ayudado bastante el equipo y pues había obviamente esos 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 pases que hemos tenido nos han ayudado bastantes bastantes mira Macías maldita sea pues sí esos errores esos errores esos errores tan infantiles infantiles esos errores mira mira ese ese error sasso güey rozasso güey increíble increíble lo bueno es que si empatamos nos vamos a tiempos extras y luego después de ahí a penales que eso sería lo 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 interesante ¿no? o sea no podemos perder este equipo no puede perder contra contra chivas por dios si ya le ganamos 4-1 en la copa no puede perder güey o sea no puede perder este equipo así este equipo no puede perder así y no podemos no podemos terminar así eh la temporada ¿no? como quiera eh pues ya ya hicimos varios logros ya la directiva está encantada que con lo que hicimos pero difícilmente voy a continuar con este equipo pues si no ganamos el título ¿no? porque pues así todo muy bien pero vamos a ver qué pasa digo tendría que pensar muy bien checar las opciones a ver si hay otro equipo mejor que no creo no creo que exista otro equipo mejor pero lo que me desanima mucho de este equipo es el bloqueo de fichajes que me ponen y por la falta de presupuesto que hay por fichajes también pero en sí el equipo está jugando con madre mira nada más otro gol de Alexis o sea está jugando bien o sea el equipo está jugando bien está respondiendo bien la táctica me está funcionando muy bien eh estamos viendo como los equipos pues están haciendo lo suyo pero si lo de los fichajes como te digo ahí va minuto sesenta y siete sesenta y ocho Uriel Antuna es que a pesar de que nosotros tenemos una posesión mayor eh es nada para nadie con este empate y nos vamos en casa en casa no se va a levantar chivas en casa no se va a levantar o sea desde una vez se los digo eh jugamos con madre en visita pero en casa no van a no no van a ganar no van a ganar en casa y una vez se los digo porque en casa pues iba a ser muy difícil que chivas chivas se levante en casa así que pues vamos a nuestra primera semifinal podemos podemos llegar a la semifinal el torneo pasado para la gente que no lo vio nos quitaron tres puntos por no alinear jóvenes no 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 tuvimos la ahora sí que la regla de de los mil mil minutos por jóvenes entonces nos quitamos tres puntos y por este hecho no logramos clasificar por tres puntos no logramos clasificar entonces así como que dije yo no puede ser puede ser se espera un lleno se espera un lleno pues obviamente bueno Vela ha lesionado tres semanas Oscar Macías también o sea se me está lesionando mucho ya le pedí a la directiva mejorar las instalaciones juveniles y de entrenamiento porque se me están lesionando muchos jugadores y necesitamos tener unas mejores instalaciones juveniles porque falta mucho 7 7 de octubre y apenas va mejorando instalaciones de entrenamiento juveniles está en progreso pero bueno vamos a ver qué onda vamos 2 a 2 está Leo Castro como van mis mis lesionados Pineda 11 días Macías de 2 a 6 días ahí está Eli Báñez Eli Báñez lo voy a poner a la mitad del tiempo pero es que Leo Castro está jugando con madre Leo Castro está jugando con madre y pues obviamente me costó 2 millones y medio 2 millones casi 3 millones o sea tiene que rendir el jugador tiene que rendir el jugador así que estamos jugando de color azul ahora 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 somos azulitos ahora somos azulitos miren nada más qué bárbaro José Juan Macías qué golazo de Chivas no sé de dónde de dónde carajos están sacando Chivas esto porque así no está jugando Chivas en la copa o será que que metieron puro puro reserva para mí se me hace que metió puro reserva pero son cuartos de final o sea cómo puedes meter reservas en una en una liguilla de copa cómo puedes meter reservas en una liguilla de copa mira otra vez fuera del lugar fuera del lugar qué dice el bar qué dice el bar sí está fuera del lugar está fuera del lugar güey está fuera del lugar güey fuera del lugar excelente fuera del lugar ahora seguimos nosotros seguimos nosotros seguimos nosotros no queremos ser eliminados por el Chivas por favor también que estábamos jugando qué bárbaro qué bárbaro será este el pin del hombre araña será este el pin del hombre colchonero porque todavía falta ver ahorita falta ver quiénes van a llegar de 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 cedidos mira nada más qué es eso cómo puede regalar este cómo puede regalar ese balón güey cómo puede regalar ese balón güey cómo puede regalar ese balón señor cómo puedes regalar este balón medio tiempo medio tiempo llegamos al descanso y bueno pues nos despedimos nos despedimos con este resultado porque fuera del lugar o qué fuera del lugar fuera del lugar fuera del lugar sí 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 no sí no sí no ni modo minuto 45 estamos perdiendo 4-2 no ya esto ya está muy difícil está muy complicado si tan solo metiéramos al menos un gol ahorita ya está muy complicado el mecha de estar bien feliz con este resultado porque le va a las chivas pero qué qué manera de caerse del equipo qué manera de caerse qué manera güey si no gana chivas si chivas no gana el título güey esto sería en vano porque pues obviamente son mejores que chivas güey mira ese pase se están chingando el cuarto güey el cuarto es el cuarto el cuarto el quinto le gana el cuarto no manche qué bárbaro solamente necesitamos un milagro un milagro y ese milagro es meter tres goles ese milagro es meter tres goles y que chivas no te meta más goles pero bueno vamos a ver si podemos hacer un milagrazo mira mira qué es eso qué es eso qué es eso Dios mío qué es eso hombre pero bueno no podemos decir que es un es un fracaso por todo lo que hizo que hizo Leo Castro mira Leo Castro ya apenas ya tiene nueve nueve goles Leo Castro también hay que hay que recordar que regresó a casi mitad de la temporada y mira nada más necesita más goles estamos a estamos a dos a dos vamos a quitarle las jugadas claves y poner el partido completo porque necesito verlo todo porque son setenta y cinco minutos mira una falta falta el jugador venga falta el jugador bueno pues ahí está cinco tres cinco tres está la onda cinco tres necesitamos dos goles más para empatar este pedo uy 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 necesitamos dos goles más para empatar este pedo mira tiro de esquina ahí está vamos a ver tiempo tiempo vamos a ver cómo están jugando los cómo están los jugadores si ya están si Jürgen Damm ya está bien jodido obviamente necesitamos meter voy a tener que meter a otro no tengo quien meter pero bueno pues es que maldita sea vamos a meter a campos porque está está súper fundido el Jürgen yo sé que está súper fundido necesitamos darle darle un revulsivo vamos a meter a este cabrón y cambios cambios a jugar a jugar porque Jürgen Damm está casi lesionado el Jürgen entonces no podemos no podemos con este jugador mira qué bárbaro minuto 77 ahí está Bilbao mira nada más qué onda con esos laterales ahí va ahí va qué onda uy qué onda con esos laterales mira nada más uy qué golazo 5-4 no puede ser necesitamos un gol más un gol más señores un gol más si se puede si se puede hombre este equipo está haciendo todo lo posible se le fue el portero de las manos el gol no puede ser ocho goles gallegos ya metieron ya metieron a Oliver Peralta ya metieron al cepillo ya metieron al cepillo cepillazo ahí va saque de manos de el atlético es que estos goles pinches goles que se aviente el atlético que qué bárbaro uy uy casi qué pedo penal 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 no nada falta nueve minutos nos falta un gol para los tipos extras no un gol y pasamos un gol y pasamos sí un gol y pasamos 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 señores un gol y pasamos no 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 quítaselo quítaselo wey quítaselo un gol y pasamos un gol y pasamos pinche falta un gol y pasamos un gol y pasamos venga venga falta poco tiempo un gol y pasamos no manches quiero ver quiero ver a ellos si les marcas faltas verdad wey mames cinco minutos wey cinco minutos wey cinco uy 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 cinco minutos wey tiro de esquina ahí va el gol 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 y tiro de esquina tiro de esquina no no puede ser wey tiro de esquina venga venga ah ah oh 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 fuera de lugar chingado cuántos minutos van a agregar wey este pinche partido ya se está haciendo eterno eterno para que sacamos al jürgen dam no para que lo regresas wey para que lo regresas hombre wey pinche falta mira vamos a vamos a hacer más tácticas podemos sacar a otro jugador uff a quien podríamos meter vamos a meter a a a reyes de una vez este defensa hambre están fundidos wey ya están fundidos wey porque con un gol un gol y este pedo se acaba faltan cuatro minutos cuatro minutos un gol y este pedo se acaba un gol y este pedo se acaba un gol y este pedo se acaba venga un gol y este pedo se acaba no manches wey mira 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 están bien fundidos wey están bien fundidos está jugando con madre chivas wey nunca en la vida había visto jugar a chivas también wey nunca en la vida había visto jugar a chivas también y sáquenlo y sáquenlo sáquenlo uy no pasó nada golazo 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 que bárbaro nunca había visto en la vida jugar también a chivas nunca en la vida en la vida había visto jugar también a chivas en esta temporada no hombre chinga mira wey si no gana el título pinche chivas wey habrá perdido habrá perdido todo todo wey todo habrá perdido chivas todo mira hombre qué bárbaro sácalo 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 no tanto pero bueno uff qué difícil qué difícil qué partidazo se acaban las pues se acaba ahora sí que mi contrato derrota voy a ver qué onda qué onda con estos qué onda con estos qué me pueden ofrecer porque pues obviamente como como les digo ascendió el Tlaxcala wey pero a la liga de ascenso corre caminos gana la fase pero va a jugar contra el va a jugar contra el Atlante vamos a ver qué equipos ascienden y pues lo que sigue es como soy seleccionador nacional sería de checar lo que son por los partidos no digo es mi función como seleccionador pues ver cómo cómo van los demás equipos así que pues se termina se termina mi mi andar aquí en la primera división y así también hacemos una pausa aquí acuérdense de darle like suscribirse y comentar nos vemos en la próxima hasta luego un saludo un saludo pues se termina que un saludo y nos vemos en la próxima